Con lesiones diversas resultó el conductor de un vehículo tipo sedán luego de impactarse contra el camellón en la avenida Universidad al atardecer del sábado. El percance sucedió alrededor de las 7.20 de la tarde frente a las instalaciones del Club de Leones. El auto accidentado es un Nissan color blanco de modelo atrasado manejado por una persona del sexo femenino. De acuerdo a las indagaciones realizadas por personal de tránsito municipal, la unidad motriz se desplazaba con dirección de Orienta Poniente, pero al tomar la curva frente al Salón de Eventos Sociales, la tripulante se descontroló y se proyectó contra el espacio divisor de carriles, quedando encima de una de las contenciones de concreto. A causa del impacto, la mujer resultó lesionada y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un centro médico. Con imágenes de Rolando Pérez, información de Toro Bautista, el Mañana Multimedios.